No existe en el mundo occidental una ciudad cuya leyenda fundacional sea tan completa, tan compleja y extensa como la ciudad de Roma. La imagen de la loba amamantando a los gemelos es un icono reconocido universalmente. Este éxito tiene también su reverso y es que identificamos la imagen pero desconocemos el contenido del mito. Por la general no nos preguntamos, pero esos niños quiénes son, por qué los amamanta una loba y no su madre. Cómo se fundó esa ciudad y con ese desconocimiento pues nos perdemos un potentísimo legado cultural que tuvo efectos en esa ciudad desde el primer momento y a lo largo de su historia. Y digo desde el primer momento porque las partes principales del mito que yo ahora en el que nos vamos a adentrar enseguida les voy a relatar, tiene sus orígenes en el siglo octavo antes de Cristo. Es decir, fueron coetáneos de los protagonistas sobre los cuales nos habla el mito. Así que les invito a realizar conmigo un doble viaje. Por una parte a la Roma actual, a ver si ha quedado alguna huella de los gemelos Rómulo y Remo y de esa Roma de los orígenes. Y por otra parte les invito a retroceder hasta el siglo octavo antes de Cristo para visitar un lugar solitario y agreste que ven aquí donde surge un puñado de escarpadas colinas. Yo creo que se ven aquí con profundos valles entre ellas. Un lugar donde se oían apenas los ruidos de la naturaleza. El rumor del río, como ven, va por la parte superior, traza un gran giro y viene casi directamente hacia este valle. Un poquito antes gira a la izquierda para ir en busca del mar. Solo se oye eso, los mugidos de algunos bueyes que pastan en los valles, el silbido de los pastores que cuidan de las ovejas y los cerdos de los rebaños del rey Amulio de Alba Longa en el Palatino, que es esta colina de aquí, y de su hermano Númitor que pastoreaban en la colina del Aventino. Viendo este plano, no se les hará difícil imaginar que cuando había una gran crecida del río, el agua inundaba todos esos llanos circundantes, penetraba en las colinas, perdón, en los valles y las cumbres de las colinas quedaban casi como si fueran islas. Pues bien, hace veintiocho siglos tuvo lugar la más mítica de las crecidas del río. El agua lo inundó todo con violencia, arrastrando troncos, ramas, animales muertos. Y pasaron varios días hasta que las aguas fueron bajando. En aquellas soledades nadie vio a dos hombres con un cesto que por este camino, desde el sur viene hacia ti, es un camino que venía de Alba Longa, se acercan hacia la orilla del río por el Valle de Murcia. Cuando llegan allí y ven que el valle está inundado y además con aguas muertas, dan un rodeo por la colina, rodean toda la colina del Palatino para salir de nuevo hacia el río por ese otro valle, que es el Valle del Velabro, de manera que pudieran llegar lo más cerca posible a la corriente principal del río. Allí arrojaron aquel cesto al agua, quizá lo empujaron con un bastón hacia el centro de la corriente y dieron por cumplido el encargo que los había llevado hasta allí. El cesto no llegó a ser absorbido por la corriente principal, sino que se quedó ahí un poco flotando de aquí y por allá. Y cuando las aguas bajaron todavía un poco más, chocó con esta parte noroeste de la colina del Palatino, chocó un poco con la orilla, dio contra el tronco de una higuera que crecía cerca de la puerta de la entrada de la cueva de fauno, donde los pastores homenajeaban a ese dios protector de los rebaños, el cesto volcó y su contenido cayó en el barro. Eran dos niños recién nacidos. Una loba que al atardecer bajó desde las cumbres a brevar al río, seguramente oyó sus gemidos, se acercó, los holisqueó y finalmente se tumbó a su lado dejando sus ubres cerca de sus bocas. El Palatino tenía entonces, perdón, hablamos del siglo VIII a.C., tenía el aspecto que ven aquí en una reproducción que figura en un museo. Ese valle por donde lo han entrado, el valle del Velabro, es esto de aquí atrás y como ven se trata de unas colinas escarpadísimas, son impracticables, por ahí no se puede acceder a lo alto y arriba hay unas pocas cabañas. Pero las personas que vivían arriba podían descender al valle a través de una escalera tallada en la roca viva, cuyo inicio podemos ver insinuado aquí, aquí abajo, al pie. Esta era la escalera de Caco, que era el nombre de un gran ladrón que había vivido en esta zona y fue el que construyó aquella, o talló aquella escalera. Y desde luego seguimos utilizando ese nombre Caco para referirnos a un ladrón. Pues en esa cumbre, al lado de donde desembocaba la escalera de Caco, vivía el pastor Fáustulo y su esposa Acalarencia. Como ya las aguas habían descendido bastante, pues Fáustulo descendió por esa escalera, pues quizá buscando alguna oveja que hubiera podido quedar entre los matorrales o cualquier otro motivo. Y al llegar junto a la cueva de Fauno, quedó a cierta distancia y paralizado al ver una loba con dos bultos, dos cachorros ahí enfangados entre sus patas. Le extrañó porque las loberas no estaban tan abajo, estaban más arriba en las rocas. Y se quedó quieto observándola. La loba, entonces, el animal, lo miró, se levantó despacio y se metió en el interior de la cueva. Fáustulo, entonces, se dio cuenta por los gemidos de que eran unos niños humanos, los cogió enseguida, los metió en la cesta que había volcado también, y allí estaba sucia y enfangada y dando voces, subió corriendo hasta su casa por la escalera llamando a su mujer. A Calarentia era ya madre de doce hijos y justo en aquella crecida del río había dado a luz a otro, pero desafortunadamente había muerto, pero sus pechos estaban rebosantes de leche. Así que, mientras limpió a toda prisa a aquellos niños y les daba de mamar, se preguntaba quién podría haber arrojado al río o abandonado a aquellos niños que no tendrían más que uno o dos días de vida, que se veían hermosos y sanos. Y, entre tanto, Fáustulo pensaba, reflexionaba. Como mayoral de los rebaños del rey Amulio, tenía frecuente relación con la ciudad de Albalonga y abrigaba alguna sospecha sobre cuál podría ser la identidad de esas criaturas. Y si su intuición era cierta, sus vidas corrían grave peligro. Así que decidió, junto con Aca, la herencia, que criarían a esos dos niños como si fueran hijos propios y no contarían a nadie en qué circunstancias los había encontrado Fáustulo. Era, digamos, un prodigio demasiado grande y demostraba que aquellas criaturas gozaban de la protección divina. Hemos de recordar que el lobo estaba consagrado al dios Marte. Si no hubiera contado con esa protección, no hubieran sobrevivido ni al frío, ni al hambre, ni a las fieras. ¿Pudo la loba amamantar a los gemelos? ¿No? Que era el título de la conferencia. Pudo. Pudo. Hemos visto, sobre todo a través de los documentales de la naturaleza, ¿no? Que algunos animales, pues, protegen a cachorros de otras especies. ¿Por qué no? Los romanos de esa época lo creían absolutamente. Es una época en la que lo divino y lo humano coexistían. No había un rincón que no estuviera ocupado por un dios, una divinidad, aunque no supieran su nombre. Un pastor no entraba en un bosque sin pedir antes permiso a la divinidad protectora. El hombre se sentía muy vinculado a la naturaleza, muy vigilado por esos espíritus, esos dioses, que podían serle favorable o desfavorable. Para ellos era algo cierto. Pero quizá también sabían que esas criaturas tenían que haber sido alumbradas por una mujer. Dejemos de momento a los gemelos en brazos de su madre adoptiva y vámonos a la ciudad de Alba Longa, que se halla en los montes albanos. Estarían, pues, como a ocho horas de camino o así de ese ámbito de las colinas, aunque el último tramo debía ser bastante duro porque ya ven a qué altura estaba, la altura que he marcado ahí con el nombre Alba Longa. Detrás de ella estaba el monte albano, que era también sagrado, y ahí estaba el gran templo de Júpiter del Lacio, al que adoraba todos los pueblos latinos. Actualmente ese monte se llama Monte Cabo y como la foto es actual, por eso le he dado la denominación, porque si buscaran Monte Albano no encontrarían nada. Esa ciudad, se dice que estaba sobre esa cima muy estrecha y muy larga, de ahí su nombre, Alba Longa. Pues bien, es una ciudad pujante, la más importante del territorio latino. Y allí, en los últimos meses, se había desarrollado un drama silencioso, oculto, una conspiración tan bien tramada que ni siquiera los propios habitantes albanos se habían hecho conscientes de lo que ocurría. Solo saben que el hijo del rey Númitor había muerto accidentalmente durante una cacería, que el rey, muy apenado y gravemente enfermo, había renunciado al trono en favor de su hermano Amulio y que éste, ya convertido en rey, en un rasgo de piedad, había consagrado a la diosa Vesta, a la que era ya la única descendiente de Númitor, la joven rea Silvia. De este modo, la muchacha venía obligada a guardar su castidad bajo pena de muerte. No podría casarse ni tener hijos que en el futuro pudieran alegar tener derechos sobre el trono de Alba Longa, lo cual nos indica claramente que las mujeres efectivamente transmitían derechos y que su tío Amulio no quería para nada que ella fuera madre. Más hay aquí que rea Silvia quedó embarazada y aunque trató de ocultarlo por todos los medios, su embarazo fue descubierto cuando ya estaba muy cerca del término. Ella declaró que su padre era el dios Marte, que la había poseído mientras ella dormía al lado de un estanque al que había ido a buscar agua para las vestales, que él mismo se le había aparecido después y le había anunciado que tendría dos hijos gemelos. En aquella época, el nacimiento de gemelo se consideraba un prodigio y se relacionaba siempre invariablemente con la divinidad. El rey Amulio no se lo creyó, la puso bajo vigilancia y ordenó a sus criados que le quitaran al hijo apenas naciera. Así que, en cuanto los criados llevaron ante Amulio aquellos dos recién nacidos en un cesto que su madre había preparado como cuna para recibirlos, ni se creyó que eran gemelos, pensó que les habían metido allí otro niño diferente y ordenó a sus criados que lo llevaran al límite de sus territorios y lo arrojaran al río. Respecto al destino de rea Silvia, hay opiniones diversas. Unos piensan que le quitaron la vida, otros que quedó recluida para siempre en un lugar apartado y, desde luego, sobre todo esto, había un manto de silencio. Así pues, la infancia y la primera juventud de Remo y Rómulo transcurrió en estos parajes que ahora ven aquí, en esta reconstrucción de la Roma arcaica. es aproximadamente de dos siglos o así posterior, pero se ve con más claridad que el anterior. Aquí ven que ya vemos viviendas, casas, un templo, sobre las colinas vemos también murallas, pero yo creo que les es fácil con la imagen anterior evocar ese lugar pues casi con muy poca habitación. Ellos, al igual que su padre Faustulo, pastoreaban por la cumbre del Palatino, por los valles circundantes y, sobre todo, por el Valle de Murcia. Ellos descollaban entre los demás muchachos por su coraje, por su belleza, eran auténticos líderes y cada uno tenía su grupo de amigos y sus seguidores. Llamo su atención, en particular, sobre este valle, el Valle de Murcia, que supongo que el nombre ya les resulta resulta un poco extraño, pero les explico, en la antigüedad, no en esta época, posteriormente, allí había un templo dedicado a la diosa Venus, rodeada de un bosquecillo de mirto. Así allá se le llamaba la Venus Murtea y de ahí de Murtea deriva ese nombre de Murcia. Les voy a poner un poco más detallado esa parte del Valle de Murcia. Como ven en este plano, el Valle de Murcia está muy, o sea, da a la orilla del río y, aunque el mito lo oculta, por evidencias arqueológicas, sabemos que todo ese lugar, toda esa parte, tenía mucha actividad desde al menos tres siglos antes. Ahí había un importante cruce de caminos. Hemos visto esos caminos que venían desde abajo, por los dos lados del valle. Vemos aquí, a la izquierda, un puente que en tiempos de ellos obviamente no existía, pero que está sobre un vado del río, con lo cual se podía cruzar a la otra orilla, que era ya territorio etrusco. Por ese camino venía la sal, que era un elemento importantísimo para la alimentación y, sobre todo, para la conservación de los alimentos, que luego era transportada por esta vía que ven aquí, se metía entre ese valle, continuaba, eso era la vía salaria vieja, es decir, la vía por donde transitaba la sal. Detrás de esta colina del Aventino, que nos lo tapa a su propia altura, estaba la vía ostense vieja, que era la que llevaba a la orilla del mar. O sea, que era un lugar, ya digo, que era un cruce importantísimo de caminos. Aquí había, llamo su atención, aquí había un embarcadero, porque el río fue navegable durante siglos, cuando el agua subía más, había embarcaderos más adentro, pero aquí tenemos dibujado este. En esta parte de aquí, en este llano, al final del Valle del Velabro, había, se celebraba cada nueve días un gran mercado de animales, era un mercado de ganado. Y había un lugar sacro que está aquí, que era el Ara Máxima de Hércules. Es un altar que el propio Hércules había elevado en tiempos míticos para hacer un sacrificio al dios Júpiter por haberle permitido matar al ladrón Caco que había intentado robarle su ganado. Desde entonces, en esa Ara que había levantado Hércules y que recibía ese nombre, le estaba consagrado a él y todos los comerciantes, compradores y vendedores de ganado, le ofrecían un sacrificio al terminar, en fin, su operación de venta. De modo que, ya digo, era una zona con mucha actividad, quizá no muy poblada, pero que sí que atraía a mucha gente de paso. Así que todos esos lugares los lugares por los que los gemelos triscaron durante años, harían sus travesuras y sus luchas y peleas juveniles, aunque están muy transformados, los podemos encontrar en la Roma actual. Siempre, claro, que sepamos identificarlos. Aquí tienen el aspecto actual del Valle de Murcia. Todas estas ruinas que tienen a la izquierda son las ruinas del Palacio Imperial del Palatino. Donde está este árbol, aquí en el extremo, a continuación estarían las cabañas de Rómulo, que ya las veremos luego en esta foto. No salen. Y en la parte opuesta estaría el Aventino. Quizá ustedes, si han ido alguna vez a Roma, pues por allí no han puesto el pie, pero es posible que les sea más familiar esa otra vista, que es el Valle de Murcia, visto desde el Palacio Imperial del Palatino. Ven ustedes que le he puesto aquí Circo Máximo, Valle de Murcia, porque en ese valle se construyó el famoso Circo Máximo, que durante siglos fue el lugar donde se celebraban las carreras de cuadrigas. Hoy es un parque, digamos, los restos de ese circo máximo se hallan a nueve metros de profundidad y sobre la superficie está este parque que reproduce la forma y ocupa toda la superficie del círculo. Incluso ven que tienen como unos pequeños terraplenes que evocan, aparte de la diferencia de altura, porque aquello ya empieza la colina del Aventino, evocan también el graderío. Hay dos cipreses solitarios en el centro que señalan el punto donde estaba la espina del circo, ese muro bajo en torno al cual giraban los carros. Pero no nos vamos a olvidar del Ara Máxima de Hércules y lo podemos encontrar viendo esa maravillosa torre románica que corresponde a la iglesia de Santa María en Cosmedín, más popularmente conocida como la Boca de la Verità, por donde pasan miles de viajeros que van allí a meter la mano en la cabeza de aquella cabeza monstruosa. Pues esta vista está tomada desde la ladera del Aventino, desde el lugar donde los expertos creen que estaba la cueva de Caco, el lugar donde él guardaba el botín, no donde vivía, él vivía en el Palatino, pero aquí creían que era donde estaba la cueva donde él guardaba, en fin, el producto de sus robos. Si entráramos dentro de esa iglesia de Santa María en Cosmedín, a mí el padre Rómulo me hizo el gran favor de consentir que un día pudiera fotografiarlo sin ni una sola persona, la Boca de la Verità, que saben que está aquí al fondo, esa gran losa que hay ahí. En el interior está el altar mayor, que es este que ven aquí en la foto de abajo y justo debajo de él hay una cripta. La verdad es que la cripta no es bonita ni tiene mucho interés, pero si bajan se encontrarán a la derecha este muro de grandes piedras que fue construido por el emperador hispanorromano Trajano, nuestro gran emperador, precisamente para rodear la antigua ara máxima de Hércules. De manera que, aunque jamás podamos verla, sabemos que detrás de ese muro estaba aquel mítico altar de Hércules. Y en cuanto al mercado de ganado, se siguió utilizando aquel lugar durante toda la antigüedad. Se llamaba el Foro Boario y aquí lo tenemos como podemos verlo en la antigüedad. En esta fotografía vemos aquí, lo ven, la torre de Santa María en Cosmedina. Allí estaba el área máxima de Hércules y en toda esta área era donde tenía lugar el mercado. Hoy está la iglesia de San Giorgio en Belabro, está el arco de Jano y bueno, y enfrente tienen estos maravillosos templos más cerca del río. Yo, aunque dejemos ahora esto y vamos a volver con los gemelos que ya han cumplido 16 años y podrían tener más o menos ese aspecto cobellos, gallardos y muy iguales. Por un episodio importante pero en el que no podemos detenernos ahora, Remo ha sido capturado por los pastores de Numitor y ha sido llevado al Balonga. Ante ello, Fáustulo le revela enseguida a Rómulo cuál es su verdadera identidad y entonces Rómulo va rápidamente a Alba Longa se enfrenta al rey Amulio que ha destronado había destronado a su abuelo valiéndose de malas artes y le da muerte y con ello reponen el trono a su abuelo Numitor. Así que claramente en esa cierta rivalidad que tenían los gemelos Rómulo ya sobresale mucho por encima de su hermano Remo. Es decir, que se cree que, bueno, se cree, no, el nombre Remo es un nombre etrusco y Rómulo significa el otro pequeño. Existía en la antigüedad la idea de que el mayor era Remo, por eso yo todo el rato estoy diciendo Remo y Rómulo. Creían que el mayor era Remo de ahí ese otro pequeño, el más pequeño. Y bueno, y en este caso pues se da también un poco ese mito de que el más pequeño vence al mayor como en el caso de Saúl Jacobi y otros ejemplos que hay también en la mitología. Aunque el mito no habla de estas mujeres, yo me pregunto cómo sería el encuentro entre Rea Silvia y Aca Larencia, a quien vemos representada aquí con los gemelos, ¿no? Yo creo que Aca se sentiría pobre, ignorante, tras una vida entera de trabajo duro de sol a sol, lejos de la vida cívica de una ciudad, se sentiría quizá avergonzada por la pobreza de sus propias ropas y de su casa, frente a una princesa como ella imaginaba a Rea Silvia. Doy una breve lectura. Rea Silvia, por su parte, saldría a recibir a Calarentia a la puerta de la casa de su padre, envejecida y desgastada por la pérdida de sus retoños y por los largos años pasados en cruel aislamiento y reclusión. Experimentaba un agradecimiento infinito por a Calarentia, pero también envidia de esa mujer que durante años disfrutó de los hijos que a ella le fueron negados. Temía que sus gemelos, a los que durante años dio por muertos y acababa de recuperar, no volverían a ser suyos. Otras manos les procuraron cuidados y alimentos, otros ojos vigilaron sus noches febriles, otra voz los despedía cuando iban a los pastos al amanecer y les daba la bienvenida a su regreso al hogar. Al encontrarse cara a cara, Rea Silvia y a Calarentia se abrazaron y lloraron. Cada una era distinta de lo que la había imaginado la otra. Ambas pudieron reconocerse por instinto en sus respectivos pesares y destinos. El de Silvia verse privada de sus hijos recién salidos de su vientre y el de la herencia el de criarlos y velar por ellos como hizo la loba que los encontró en el fango tras ser arrastrados y depositados por el río. De manera instintiva pero solidaria tres hembras contribuyeron a dar y a conservar la vida a los gemelos. Ahora los gemelos eran príncipes de Alba Longa y quizá algún día sucederían a su abuelo Númitor pero eran jóvenes inquietos impacientes no podían esperar ellos querían fundar una nueva ciudad en aquel territorio que les era tan familiar en el que habían crecido y Númitor les dio su autorización. Ahora la cuestión era cruda ¿cuál de ellos fundaría la ciudad y sería su rey? Porque ambos pese a sus rivalidades no cesaban no cesaban no cejaban en el empeño los dos querían lo mismo y no se ponían de acuerdo así que finalmente decidieron consultar a los dioses por medio de los augurios es decir mediante la observación de una observación ritual del vuelo de las aves que por ser las criaturas más cercanas a los dioses se las consideraba que eran sus mensajeras. Cada cual eligió un lugar concreto para hacer la consulta Rómulo eligió la cumbre del Aventino justo donde hoy está el jardín histórico de la iglesia de San Alesio que ven aquí en esta imagen la una tomada en fin para que se vea con relación al río y la otra un poco más cercana. Remo lo tomó en otro lugar un poco más al sur no les muestro ninguna fotografía porque aunque está identificados es un lugar inhóspito al que no irían jamás está un poco alejado cerca está al lado de la iglesia de Santa Balbina que eso está un poquito detrás de las ruinas de las termas de Caracala. Lo cierto es que al amanecer cada uno desde su sitio observó el cielo Remo vio enseguida seis buitres en la dirección correcta y Rómulo un poco más tarde vio doce estaba clara la voluntad de los dioses y aun cuando los partidarios de Remo alegaron que él había visto primero bueno Rómulo había visto una mayor cantidad de esas aves volando en la dirección favorable y los partidarios de Remo pues en fin aceptaron que los dioses preferían a Rómulo como fundador y rey de la nueva ciudad. Rómulo eligió fundar su ciudad en la cumbre del Palatino donde había vivido siempre. Lo haría el día 21 de abril que era el día de la fiesta de Pales una deidad protectora de los animales y de los pastores. Ese día en fin se ahumaban se limpiaban los lugares donde estaban en fin los corrales etcétera. Era una extraordinaria fiesta que se seguía celebrando en Roma durante siglos y pensaba darle el nombre de Roma. que hemos visto antes donde está ubicado el lugar donde él quería fundar y fundó su ciudad y desde luego era una buena elección. Recordemos que desde esa cumbre se dominaban todos los caminos se dominaba la revuelta del río en fin era un lugar de privilegio. Parece ser que la idea de Remo era fundarla en otro lugar más cerca de donde él había tomado los augurios pero ciertamente la elección de Rómulo en fin se reveló crucial porque estaba muy bien elegido. Así que en la fecha elegida Rómulo en presencia de un grupo de familiares y pastores realizó los complejos rituales de origen etrusco para fundar la ciudad entre ellos creó un foso como el que luego se haría aquí en Valencia cuando se fundó la ciudad donde cada uno de los presentes pues arrojó las primicias un puñado de tierra de donde venía etcétera eso es lo que se llamó la Roma cuadrata ese punto de fundación que estaba delante de la cabaña de Rómulo. Después de complejísimos rituales bueno dicen los antiguos hablan de los distintos que él pronunciaría quizá los distintos nombres de Roma el nombre iniciático era amor el nombre ritual era flora y el nombre político Roma pero todavía hay un nombre más que desconocemos porque era el nombre secreto de la ciudad en esa época y durante siglos el nombre secreto de la ciudad se mantenía así oculto y seguramente se transmitía de pontífice máximo a pontífice máximo porque se creía que si los enemigos conocían el nombre real de la ciudad podrían digamos hacer hechizos sobre ella y procurar con ello su perdición de hecho hace dos o tres días en un artículo de la vanguardia venía la historia de un en fin de un romano no tomé nota del nombre pero que por lo visto fue ejecutado ya en el siglo primero de nuestra era fue ejecutado porque en un texto suyo reveló el nombre secreto de Roma supongo que ese texto lo hicieron desaparecer rápidamente pero lo ejecutaron por alta traición tan importante esto es importante comprender el valor que ellos daban a esas cosas lo mágico que tendemos a llamar superstición pero es un ese pensamiento mágico era para ellos sumamente importante y esto explica también nos ayuda a comprender también lo que ocurrió después porque a continuación el último rito que tenía que cumplir Rómulo en esa fundación de la ciudad que ya había pedido el amparo de todos los dioses y una serie de rituales ya digo complejísimos en los que sería absurdo que entráramos el último de ellos era marcar el contorno de la muralla que era el recinto sagrado dentro del cual quedaría protegida su ciudad para ello unció un buey y una vaca a un arado y fue laboriosamente en sentido antihorario a lo largo del palatino y fue trazando ese surco que luego sus hombres apoyarían para se apoyarían para levantar ese muro la función de esa muralla desde luego que era defensiva pero también tenía otro valor otro valor mágico que era el de separar y simbólico que era el separar el exterior el mundo rural presidido por la agricultura y la ganadería y digamos el cierto desorden que reinaba en ese mundo de dioses y espíritus que no se conocían bien con la vida cívica en el interior de la ciudad de ahí que cuando llegaban al lugar donde iba a abrir una puerta hizo cinco se levantó se levantaba el arado del suelo porque ese era un lugar de tránsito por lo tanto un lugar impuro donde lo de fuera y lo de dentro se mezclaba pues así fue muy laboriosamente todo el día Rómulo trabajando en esa tarea su hermano gemelo merodeó todo el día en torno al nuevo rey mofándose de la sacralidad del rito que estaba oficiando y que debía realizarse siguiendo un ritual preciso a fin de suscitar la aprobación divina y hacer efectiva la protección de su ciudad llegado a un punto Remo exasperado y frustrado por no haber sido él el elegido llevó su burla al extremo saltó el sagrado surco con una cabriola y muchas risas Rómulo enfurecido soltó el arado desenvainó su espada y sin dudar ni un instante atravesó con ella el vientre de su hermano así muera quien se atreva a traspasar mis murallas proclamó a gritos tras mantenerse unos segundos en pie Remo se desplomó atravesado por el hierro con la risa suspendida en la boca y la mirada incrédula y estupefacta según la tradición Remo murió a pocos pasos hacia nosotros del arco de Tito mirando en dirección al foro parece que saltaba claro desde el exterior de la muralla hacia el interior allí en esas dos o tres metros del arco de Tito en una excavación se encontró una pequeña columnilla con la inscripción alusiva a Remo y que al parecer marcaba el lugar que la tradición decía que había sido que había muerto una muerte digamos obligada porque él había cumplido un sacrilegio había violado el límite sagrado de la ciudad como si fuera un enemigo esta muerte fue dura también para Remo no es que la viviera alegremente pero en fin la vida debía continuar debía continuar con su ciudad ahora necesitaba poblarla si se fijan esto es la colina del Capitolio en la parte arriba tenemos de arriba vemos como era en esa época de Rómulo y Remo estaba formada esa colina por dos cumbres y entre ellas había una zona más estrecha y más baja en la imagen de abajo que ya antes hemos visto un poco ese mapa se ve con más claridad ¿no? las dos cumbres una a la derecha y otra a la izquierda y un poco más abajo esa zona de unión pues bien en ese punto más bajo creó Rómulo un asilum es decir un lugar al cual se podrían acoger llegar allí y quedar bajo su protección todas aquellas personas que quisieran embarcarse en esa aventura de su nueva ciudad no importaba que fueran esclavos huidos o que fueran malhechores porque esa zona toda esa zona de la vía salaria estaba llena de ladrones y salteadores gente de todo tipo quien quisiera unirse a esa nueva aventura hoy desde luego el asilum el asilum de Rómulo tiene otro aspecto muy distinto es la plaza del Campidoglio donde está esa magnífica estatua del emperador Marco Aburelio y una plaza por la que pasan casi todas las personas que visitan Roma detrás del palacio del fondo están allá abajo en el valle las ruinas del foro romano algo que hemos entrevisto cuando les he mostrado el arco de Tito Rómulo desde luego pobló su ciudad pero de hombres no tenían mujeres no habían muchachas jóvenes con las que unirse porque las familias de las aldeas vecinas no estaban interesados no estaban por la labor y aun cuando Rómulo envió embajadores a distintas poblaciones solicitando a sus hijas para contraer matrimonio pues se las negaron rotundamente esto en fin amargaba mucho al rey Rómulo y sobre todo bueno pues le hacía consciente de que tenía un problema muy grave porque en fin diríamos que aquello era más un campamento que una ciudad si no tenían posibilidades de formar familias y tener hijos pues aquella ciudad no tenía viabilidad ¿no? Pensó mucho él en cómo solucionar ese problema tan gravísimo y finalmente tras consultar a sus consejeros él había creó muchas instituciones creó un calendario nuevo en el cual el primer mes del año que empezaba en primavera lo dedicó a su padre el dios Marte por eso nosotros tenemos el mes de marzo ese calendario conservamos noviembre diciembre en fin octubre todos esos meses ya recibían ese nombre en el calendario de Rómulo lo que pasa es que era un calendario de diez meses y luego se introdujeron enero y febrero pero gran parte de los nombres de nuestro calendario siguen esos primeros nombres que le dio Rómulo bien él había creado también pues un grupo de patres consejeros padres que serían cuyos descendientes serían los célebres patricios la flor y nata de la sociedad romana él consultó también a sus consejeros ya digo y decidió realizar una gran fiesta sería una fiesta en honor a Neptuno ecuestre e invitarían a ella a todas las poblaciones vecinas que en su mayoría habían algunas latinas pero su mayoría eran sabinas y durante esa fiesta él ofrecía que habrían sacrificios en un altar creado a propósito y muchos juegos una fiesta entonces como ahora pues es siempre motivo de alegría así que el 23 de agosto muchas familias con todos sus hijos sus criados etcétera sobre todo ya digo de pueblos sabinos que estaban muy cercanos acudieron a celebrar a Neptuno y a curiosear un poco a divertirse y a curiosear un poco a ver cómo iba y cómo crecía esa ciudad del nieto del rey de Alba Longa y bueno al pie de la colina en el ya muy conocido para ustedes Valle de Murcia es donde tuvo lugar la fiesta ven arriba no se puede vislumbrar pero donde está ese arbolado estaban las cabañas del pueblo de Rómulo con su murallita ya hecha todo preparado todo esto claro es la colina del Palatino por la tarde tuvo lugar el más esperado de todos los espectáculos que era una carrera de caballos que entonces corrían sin jinete fue allí casi al pie de las cabañas del pueblo de Rómulo donde se reunió el público para presenciar la salida de la carrera y cuando todos estaban distraídos y emocionados siguiendo los caballos como se mueven quien adelanta quien de pronto los hombres de Rómulo aferraron a las muchachas vírgenes que se identificaban porque llevaban una cinta de lana en el cabello las cargaron sobre los hombros y a toda velocidad emprendieron la subida a la colina por la escalera del ladrón Caco en el valle reinaba una gran confusión en realidad nadie sabía lo que estaba pasando porque los gritos de las muchachas se confundían pues con los gritos del público los gritos de emoción los caballos seguramente levantaron polvo no se veía bien así que cuando los de ahí abajo los familiares de las chicas se dieron cuenta del rapto de las muchachas era ya demasiado tarde los hombres de Rómulo se habían armado y estaban ya en lo alto de la colina parapetados con su muralla y diciendo bueno si quien se atreva que venga aquí ellos dispuestos a defender su botín abajo en el valle las madres gritaban y lloraban porque conocían el mundo los niños pequeños se abrazaban a sus madres los padres desesperados sorprendidos sin armas porque no se va a una fiesta armado comprendían que no podían hacer nada para rescatar a sus hijos más que amenazar les gritaban que habían infligido las leyes sagradas de la hospitalidad eso era vamos criminal casi en aquellos tiempos pero a Rómulo y a los romanos les daba exactamente igual porque ellos contaban con la autorización del dios consu que era el rey el dios de los proyectos secretos y tenía también un altar en el palatino un altar que estaba siempre oculto bajo tierra sólo se sacaba con la festividad del dios así es que los padres no tuvieron más remedio que marcharse abandonando a sus hijas indefensas y jurando que volverían armados para recuperarlas por la fuerza aquí tienen un plano de las cabañas del palatino como estaban ya ven el terreno irregular y una imagen de cómo era el esqueleto vamos a decirlo así de esas cabañas no hace falta decir que dentro de ellas las jóvenes lloraban y temblaban conscientes de que su infancia había llegado a su fin sabían que les esperaba una violencia aún mayor que la que acababan de sufrir al ser arrancadas de sus familias tan violentamente desafortunadamente está acreditado que durante la edad de bronce en todo el Mediterráneo se practicaba el secuestro de mujeres en la colina del palatino pueden ver al fondo en ese fondo boscoso que está un poco a contraluz el lugar donde estaba la cabaña de Acalaterencia y Faustulo donde se criaron los gemelos que luego fue la cabaña de Rómulo y al lado ven esa imagen de o sea las cabañas estaban aquí ¿vale? y esto se ve la roca viva de la que quedan los orificios donde iban insertados los postes de la cabaña de Rómulo la cabaña del padre Rómulo porque así lo consideraban los romanos esa cabaña se conservó durante más de mil doscientos años desde el siglo octavo antes de Cristo hasta el siglo quinto de nuestra era la ley romana determinaba que se sustituyeran los elementos deteriorados por el tiempo la paja del tejado un poste que se ha dañado rehacer un muro pero prohibía taxativamente alterarla o embellecerla ellos querían conservar intacta la memoria de su fundador la memoria de sus propios orígenes un poco más lejos está la escalera de Caco ciertamente de la escalera original apenas quedan algunos vestigios que no son visibles pero ese era el lugar y por él se descendía el valle yo no sé si ahora se puede descender porque no dejan yo si hubieran dejado habría bajado seguro pero ese es el lugar de la escalera de Caco ahí detrás está detrás de ese tejadillo que vemos ahí está la cabaña de Rómulo y el lugar desde donde está tomada esta fotografía era la casa de Augusto del gran emperador Augusto que quedó luego integrada en el palacio imperial y se puede visitar parcialmente no les extrañe nada porque desde la antigüedad el mayor prestigio estaba en vivir al lado de la cabaña del fundador Rómulo así que desde casi enseguida vamos a decirlo así las familias aristocráticas elegían para vivir la colina del Palatino enseguida aquello en época digamos de Augusto ya estaba llena de casas de todos sus familiares bueno también en la colina del Palatino por ejemplo tenía su casa la famosa Clelia la esposa de perdón Clelia sí Clodia perdón famosa Clodia la esposa de Cecilio Metelo a quien cantó maravillosamente y también brutalmente el poeta Catulo tenía su casa Cicerón tenía su casa grandes personalidades pero ya pronto aquello se llenó de familiares de de la familia imperial hasta que ya finalmente quedó prácticamente ocupada por el Palacio Imperial y desde luego varios templos y lugares de culto pero volvamos a las Sabinas raptadas según cuentan los historiadores antiguos al día siguiente Rómulo ordenó que reunieran a las jóvenes en la plaza pública que había delante de su cabaña a pocos pasos de allí y les pidió delante de reunidos ellos y sus hombres que aceptaran casarse con ellos bueno ellos dijeron que ni hablar absolutamente lo rechazaron Rómulo empezó a utilizar muchas razones y así según decían los historiadores posteriores en el momento no creo que el rapto era la forma más antigua y prestigiosa para contraer matrimonio que se practicaba en Grecia desde luego les echó la culpa a los padres de ellas por no haberse las concedido como debía ser ellas rechazaban una y otra vez esa propuesta estaban indignadas dolidas vejadas en fin ya no hace falta que expliquemos mucho se lo pueden imaginar finalmente ellos les ofrecieron compartir su ciudadanía que es importante derechos su patrimonio y lo que es más amado en la vida que eran los hijos finalmente según decía el historiador Tito Livio ya mucho más tarde dice que los romanos terminaron por decirles a ellas lo que más les gusta escuchar a las mujeres que había sido su belleza y el amor lo que las había impulsado a raptarlas en cualquier caso ellas deliberaron entre sí razonaron pensaron nuestros padres se han marchado estamos aquí a merced de estos hombres ellos tienen la fuerza la van a ejercer cuando quieran siempre que quieran el daño está hecho la única reparación posible es el matrimonio a falta de nuestras familias nosotras mismas nos daremos apoyo así es que finalmente aceptaron contraer con ellos matrimonios legítimos y cada pareja se casó de acuerdo con los ritos del pueblo de origen de cada una de estas jóvenes Rómulo se casó con Ercilia que a su muerte igual que él sería divinizada hay muchas más historias muchas más muchas más cosas interesantes de este gran mito de la fundación de Roma pero solamente vamos a llegar hasta aquí ¿no? ante aquellas jóvenes que han aceptado casarse con sus raptores para mí así pues este es el momento de la fundación efectiva de Roma aquel a partir del cual es viable el sueño de Rómulo su proyecto de crear una urbe potente social y políticamente ordenada Roma no nació por la voluntad de un hombre ni de un grupo de hombres sino por un pacto entre hombres y mujeres que aseguraba el porvenir de esta ciudad el matrimonio se asentaba sobre la base de un contrato para el cual era preciso el consentimiento de los cónyuges en un clima de reconocimiento y respeto con este primer acto política y humanamente crucial las sabinas adquirieron un prestigio que ellas mismas y sus descendientes romanas no dejarían de acrecentar nunca gran parte de él radicaba en su capacidad para apoyarse y protegerse mantenerse unidas por un vínculo de solidaridad femenino y al mismo tiempo un agudo sentido de lo que era oportuno hacer en beneficio de la ciudad con frecuencia las matronas romanas dieron testimonio de su capacidad de mediación en los conflictos no se trataba de una actuación aislada de una mujer influyente para obtener un favor tomaban iniciativas juntas aunque luego hablase una en nombre de todas y lo que demandaban o lo que ponían en acción tenía consecuencias para el estado la monarquía y la república ante las guerras y las disputas ellas supieron proponer desde el principio una forma positiva de reconciliación y de entendimiento una actitud de pacto que perduraría a través de los siglos impregnaría la sociedad y haría grande a Roma aquellas jóvenes sabinas quienes quiera que fueran temblorosas y a la vez valientes hicieron posible aquí que su unión matrimonial con los hijos de la loba propiciada por la necesidad y el deseo se transformara también en fuerza civilizadora muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.